En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen sabatino de Noticieros Garza Limón, hoy 6 de noviembre de 2010. La región serrana presenta mayor problemática en esta temporada por tratarse de una época alta en cosecha de droga. Así lo dio a conocer el titular de la décima zona militar Javier Jiménez Mendoza, quien además reconoce el trabajo realizado en los municipios colindantes con Zacatecas, donde ya se tienen detectados grupos delictivos. Las necesidades no tienen color partidista. Aseveró el gobernador Jorge Alcaldera esto en el marco de la toma de protesta al COPLADEM, además de manifestar que los municipios no gastan un solo peso si mezclarlo con los recursos del Estado, la Federación y cuando sea posible con aportación ciudadana. El director general de Transportes del Estado, José María Alcántar, reveló que para este esquema de credencialización del transporte tendrán que drogar un poco más de un millón de pesos, en donde se incluye todo el equipo que se requiere para realizar el trámite de la credencial de estudiantes, adultos mayores y discapacitados. La regidora panista Patricia Jiménez aseveró que aún no hay una respuesta por parte del director de Desarrollo Económico. Agregó que se pretende hacer una entrega masiva de microcréditos para el mes de diciembre. Sin embargo, resaltó que ya es muy tarde para la entrega, ya que ese dinero lo utilizan para surtir. Por ello, pide que no se minimice a los microempresarios. La Policía Federal presentó ocho presuntos responsables del secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, hermano del ex procurador de Chihuahua, Patricia González. El comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, precisó que uno de los detenidos, Luis Miguel Ibarra Castellanos, informó a la policía que el cuerpo de Mario González estaba enterrado en un domicilio de la colonia Granjas del Valle. El coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Arturo Escobar, afirmó que defenderán con todo la reforma aprobada en San Lázaro y que permite al IMSS extender vales para que los derechohabientes adquieran sus medicamentos en farmacias particulares, cuando el instituto carezca de estos. En la entrevista respondió a las críticas de que se trata de beneficiar a la empresa de Víctor González Torres, dueño de las farmacias similares. El consejero Alfredo Figueroa descartó que con el retraso en la designación de sus tres nuevos compañeros, se paralicen o se dejen de hacer ciertas actividades o programas en el IFE, pues para ello se tomaron las previsiones correspondientes. Los cadáveres de las 68 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Cuba serán trasladadas al Instituto Nacional de Medicina Legal, ubicado en La Habana para su identificación por parte de expertos, informaron medios oficiales de la isla. El delantero mexicano Javier Hernández fue elegido como el mejor jugador del Manchester United en el mes de octubre, arrasó las votaciones en la página oficial de los Red Devails. El grupo de música tropical y cumbia La Sonora Dinamita festejó 50 años de trayectoria en el marco de la novena entrega del Premio Nacional a la Música Grabada 2010, La Música Oyen, donde desfiló por la alfombra roja y anunció su próximo masivo en el Parque de Béisbol Fundidora. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.